Yo, Mingo Flow, oye, LL, tú sabes la que hay, un sábado en mi cama, un tío aparte, todo el tiempo que el tómpelo no se deja. LL, ey, vamos allá a ver que tú estés en la casa. Manuel, ay, calla, tóngule, písale. Y así, tóngule, 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 tóngule. Tengo el dedo a pieza, pa' darte cuarenta en la careta y dejarse vestido por la puneta. Si te bajo el dedo, se vas a llevar pesetas. No hay niña, nadie es decir, tóngule, 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 tóngule. ¡Suscríbete! Jajaja Te joeldeo adiesta Pagarte cuarenta en las caretas Y dejarte vestida por la puneta Si te bajo el dedo te va a llevar pesetas Dile Jajajaja Y yo te veo Bambu, 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 bambu Bambu, 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 bambu Bambu, 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 bambu DJ Juanjo Mingo Flow Oye Lele, tú sabes la que hay Usaba en mi cama, me quedaba par Tampoco en el tiempo, pero no se deja Reagir for life Lele, ey Vamos allá, que no esté en la casa Manuela, ey Ay, 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 ay Dizal, dice así Amén 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 Amén